Los estudiantes, los profesionales y los trabajadores están conscientes de que sus intereses solamente responden al pueblo de Guatemala. Gracias a la resistencia y la presión de los estudiantes, hace algunos días que el Consejo Superior Universitario se ha dado un abrazo al presidente y vicepresidente de la República por atentar con sus acciones contra la paz, contra la democracia, contra la justicia, contra los derechos humanos y el que unirió y el que hagan al estado por defender justamente al pueblo de Guatemala. Los congros y todos los chavalos que son, los congros y 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 los congros. Fue de esa manera.